Hola que tal, bienvenidos a este video en el cual vamos a seguir unos pasos para que todas aquellas personas que tengan 3 o 2 GB de RAM instalada en su equipo con Windows pueden aprovechar mejor esta memoria y hacer las tareas cotidianas de una manera más rápida con poca memoria bien, lo que tenemos que hacer primero es abrir nuestro menú de inicio y escribir la palabra rendimiento vamos a seleccionar la opción de ajustar la apariencia y rendimiento de Windows vamos a seleccionar la opción de ajustar para obtener el mejor rendimiento esto va a hacer que nuestros efectos visuales desaparezcan y bueno, esto es necesario para que podamos trabajar de una manera más rápida con poca memoria la recomendación obviamente si no quieren hacer estos pasos es actualizar la memoria RAM pero si no pueden hacerlo en este momento hay que seguir estos pasos bien, después van a descargar el programa de Rcleaner que lo tengo en la descripción del video es un programa pequeño que yo mismo hice para ustedes entonces lo abrimos, le damos la pantalla de bienvenida para obtener nuestro código de acceso una vez que lo tengan lo van a pegar en el cuadro de texto designado para ello y van a seleccionar el botón continuar vamos a aceptar la ventana de acceso permitido y para anotar el cambio yo voy a abrir mi administrador de tareas y en la opción de rendimiento vemos que yo estoy utilizando el 50% de mi memoria RAM instalada que vienen siendo 2 GB en este caso si libero la memoria RAM nos va a salir una ventana de procesador de comandos de Windows y nuestra memoria se va a sobrecargar es posible que nuestro sistema operativo deje de responder unos instantes es totalmente normal y vamos a notar una mejoría en el aprovechamiento de nuestra memoria RAM después de esta sobrecarga al liberar la memoria RAM como podemos ver se sobrecarga casi al 100% de la memoria pero después liberamos aproximadamente el 10% de la memoria utilizada bien, esto lo pueden hacer en el momento que ustedes gusten mientras estén utilizando el sistema operativo así que les recomiendo que lo dejen minimizado para utilizarlo cuando sea necesario es decir, cuando ustedes noten algún declive en el rendimiento del equipo bien, por último ejecutan Ccleaner les voy a dejar en la descripción del video la descarga de este programa que es gratis y al ejecutarlo ustedes lo van a tener totalmente desconfigurado en estas opciones tienen que tenerlo igualito que yo tienen que dejar nada más desactivada la opción de contraseña de red y la opción de borrar espacio libre después de ello ejecutan el limpiador aceptan la advertencia de que se va a eliminar todo y en este caso solo me ha borrado 4 megas pero si ustedes nunca le han hecho mantenimiento a su equipo o han tardado ya bastante tiempo en hacérselo pues les va a borrar una cantidad considerable de archivos basura bien, me parece que esto ha sido todo si tienen alguna otra pregunta, duda háganmelo saber desde los comentarios en el video o desde mi página de Facebook también les dejo un enlace en la descripción para que me sigan en esa red social bien, si ustedes tienen también algún otro método háganmelo saber aquí en la descripción del video para que yo y todos nuestros seguidores puedan aprovechar ese conocimiento bien, síganse suscribiendo muchas gracias a todos los que ya lo han hecho si les gusta este contenido activen la campana para que reciban una notificación cada vez que yo subo un video denle like si les gustó y les funcionó este contenido si no, siéntanse en la libertad de darle dislike no hay ningún problema y bien, que tengan un excelente día